Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa A Pedir de Boca, pero este programa es un programa especial porque nuestra familia, la familia Enlace Televisión, cumple 22 años y hoy día vamos a hacer un programa bonito, un programa entretenido. Y qué mejor para hablar de esta institución, de esta familia, que el dueño y gerente general, don Francisco Serrano. ¿Cómo estás Francisquito? ¿Qué más Marco? Un honor tenerlo aquí en mi programa, su casa pero en mi programa. No Marco, muchísimas gracias por invitarme a su pedido de boca, programa nuevo, esto, muy chévere y muchísimas gracias. ¿Le gusta mi programa? Bueno, para complacerlo, cierto, aquí, a mí me gusta mucho el término de que me siento ahora parte de la familia Enlace Televisión, cierto, y la posibilidad de que celebremos juntos estos 22 años. Yo llevo, ¿qué? ¿Dos meses? Ni siquiera, pero voy a tener el lujo de celebrar contigo los 22 años y vamos a hacer algo rico hoy día, vamos a hacer algo rico para celebrar los 22 años. Pero antes de eso, quiero preguntarte algo que me dio vuelta durante la noche cuando mi amigo dijo que iba a ir al programa. Cuéntame, cuéntame, de verdad, me gustaría saber una, una, solamente una experiencia en que haya justificado estos 22 años de Enlace Televisión. Una experiencia. Bueno, pienso que las experiencias son muchas, sí, pero una experiencia, pues, lograr hoy tener las satisfacciones de haber cumplido, digamos, plasmar ese sueño de infancia que tenía por las artes audiovisuales y hoy lo veo plasmado en esta institución. Sí, eso ya, ¿tú te sientes como ya...? Sí, lo siento ya, pues, no con la tranquilidad de haber cumplido, porque espero estar mucho tiempo al frente de la televisión, pero sí con la gran tranquilidad de haberle podido haber dado a arrancarmeja un grande servicio. Sí, yo me acuerdo cuando, yo me acuerdo cuando llegué hace como 7 años atrás, yo pasaba por aquí y veía el Enlace Televisión, que era una, como una casita más pequeñita, ¿cierto? Ah, sí, estamos, debes decir, acá al lado. Claro, una casita pequeñita y mi señora me dijo, mira, ahí se hace el programa, ah, sí, ahí está el canal, qué bonito. Y después dejé de venir bastante tiempo por acá porque me centré trabajando allá en el sector y un día pasé por aquí y vi enlace televisión, edificio, 4 o 5 pisos, ¿no? Es impresionante cómo ha crecido y eso es trabajo y esfuerzo, ¿no? Sí, el tiempo, los 22 años que cumplimos hoy de televisión en Barrancameja ha sido un proceso de todo, digamos, tanto de experiencia, tanto de personal, y también las locaciones. Durábamos en 5 o 6 diferentes, comenzamos en Galán, después pasamos por el Parque Uribe, después pasamos por Superestrellas y dijimos, no, en Superestrellas estuvimos en 3 pisos, estuvimos en el 11, en el 6 y en el 4. Y ya los arriendos y todas esas cosas, mover las empresas, nos vivimos para acá, para Barrio de Balán, para Barrio de Recreo, que digo acá, 50 metros donde estamos actualmente, en arriendo, nos pidieron la casa, en la aboranza que hubo en Barrancameja, pues se construyó un hotel, un bloque de apartamentos y nos pidieron la casa, entonces dijimos, ya, vamos a hacer el esfuerzo, reconstruir la sede y sí, gracias al refuerzo, al apoyo de todas las institucionalidades que nos han creído en nosotros y al comercio, pudimos construir la sede. La estamos pagando, pero es tuya y de todas ustedes. Y sí, ya es propio, entonces ya pues se puede manejar. Y está bonita, la verdad que está bonita. Y da comodidad para, tanto para, cómodamente los estudios, la atención al cliente y todo eso, pues yo sé que lo metí un montón. Claro, y eso le da, le da como, como dice, le da estructura, le da fortaleza a la institución, ¿me entiendes? O sea, es material, estamos claros, es material, pero le da una estructura, le da una fortaleza y te codija. Sí. No, y Marco, tampoco, esto también, no tanto la infraestructura física, sino el contenido de la parrilla. El contenido de la parrilla para nosotros es muy importante, tenemos 16 horas de programación. Y esto que ustedes hacen, pues este programa nuevo, la expedición no tenía un programa de cocina. Y pues gracias a Dios, a la llegada de ustedes, pues lo tenemos, y lo felicito, de verdad, un excelente programa. Sé que tiene muy buen rating y sé que le va a ir muy bien en los años que vamos a hablar con nosotros. Sí, para, digamos, vamos a estar, pero mucho, mucho, mucho tiempo juntos, y eso es lo que yo quiero, Francisquito. Y yo te digo, bien, nosotros venimos también con un sueño, con Isabel, mi amiga, ¿cierto?, y directora del programa, con un sueño de hacer algo bonito, algo elegante, ¿cierto? Y hacer que la gente nos vea, con humildad, con humildad. Yo te digo, me gusta hacer patos sencillos, quiero tratar de no solamente cocinar, sino también llegar con algún mensaje a las casitas, ¿cierto?, junto contigo, machito. Y hoy vamos a hacer el mensaje de amistad que hay aquí, de familia que dice la reina, y vamos a hacer una torta a los dos, ¿te parece? Listo, aunque para la cocina, sinceramente, soy malo. Malo, pero no. Pero ahí haremos lo que se pueda. Mi mensaje hoy va a ser que el propio gerente general me va a ayudar a hacer la torta, para después repartírsela a todos los compañeros de trabajo, ¿te parece? Va para esa forma. Se llama torte de viña. Listo, para que las mamitas vean los ingredientes, anoten, y podemos hacer esta rica torta. Todos estos ingredientes los compramos ahí cerquita de Torcoroma. Todo Pan, los amigos de Todo Pan, Carmen y Gustavo, nos dieron todos estos ingredientes para hacer esta rica torta, ¿te parece? Listo, magnífico. Vamos a los ingredientes y hacemos la torta. Torta de bizcochuelo de piña. Para el bizcochuelo, ingredientes. 12 cucharadas de harina, 12 cucharadas de maicena, 12 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de polvo de hornear, 12 huevos. Para el relleno, ingredientes. Una piña grande, 2 tazas de azúcar, medio litro de crema chantilly. Pachito, mira, vamos a hacer entonces la primera parte que vamos a mostrar. Yo te hice una receta de unos ingredientes para dos bizcochuelos. Listo. Porque vamos a hacer una tortita de dos niveles. Para que alcance para todos los empleados. Pero entonces, vamos a hacer uno. Listo. Yo puse, por ejemplo, 12 cucharadas, en este caso van a ocupar 6. Para hacer un bizcochuelo, se hace uno primero, luego el otro y después se va a montar ahí. Vas a ver tú lo entretenido. ¿Qué me vas a hacer tú? Vas a agarrar la batidora, me vas a hacer un merengue. Vamos a enseñarles a las mamitas de la casa junto con Pachito cómo hacer un bizcochuelo. Listo. Primera vez que se vea. Primero entonces, vamos a agregar aquí, hasta el final, Pachito, esa se prende al final. Yo te voy agregando las puras claritas y tú me vas a hacer un merengue. ¿Le parece? Listo. Solamente claras. Solamente claras primero. Pero separamos las claritas de las yemas, las yemas las vamos a ocupar, pero después. Listo. Entonces empiece a batir eso, afírmelo con una manito y bátale. Él entonces, Pachito, arriba. Eso es. Déle nada sin miedo. Ah, aparte de que no sabe, tiene miedo. ¿Y si suena? Y si suena, no importa. Eso ahí, perfecto. Usted va a hacer un merenguito. Eso, ¿ves? Que lo vea la señora. Que lo vea la señora. Hasta donde vea. Señora, ojo. Pase muy bien. Yo le voy a llevar otro lado. Yo le iré agregando las yemas y usted va haciendo el rico merengue. ¿Le parece? Sin miedo. Esto no va a pasar nada. Entre más se mueva, mejor. Mejor. Ah, bueno. Entonces, ahí vamos a ir agregándole los huevos. Exacto. Esa es la forma. Vamos a batirnos los huevos. En cómo vamos a hacer un merengue. Le vamos a agregar entonces ahí. Exacto. Eso. Muy sencillo. Le hace hasta que haga un buen. Espuma. Una espumita. Exacto. Se llama merengue. Ah, se deja acá. Eso. Afírmela. Afírmela ahí. Bien. Listo. Entonces, a eso le vamos a ir agregando azúcar de a poquitito. Esa es la forma de hacer un merenguito. Eso. Listo. Vamos a hacer los bizcochuelos. Perfecto. Se ve bien, ¿eh? Magnífico, ¿eh? Se ve bien. Y fácil. Listo. Entonces, ¿eh? Vamos a hacer la torta para los empleados. Conjunto con mi amigo aquí, Francisquito. Listo. Pachito serrano. Le vamos agregando el azúcar. Perfecto. En este ladito, mientras usted me hace eso, yo voy a agregar harina. Aquí voy a mezclar los ingredientes secos. Harina, maicena y polvo de hornear. Listo. Listo. Acá. Ya. Todo esto, todo esto que harinita, huevito, todo, todo pan. Los amigos, el mejor amigo del panadero. Ahí me dijeron, ah, torta para enlaces, claro, saque lo que quieras. Listo. Para los amigos de enlace. Listo, listo. Lo mejor. Que es lo que me recomendaran, que la torta me quiera rica. Listo. Porque si no, no me la vayan a perdonar. Y rica me va a quedar. Entonces, los ingredientes secos, Pachito, se van a pasar por un tamiz. Para sacar la impureza y además para que le entre airecito y el bicochuelo nos quede gordito. Listo. Vale. Nos quede bien inflaído. Mira. La maicena. La maicena y polvo de hornear. Claro. Exacto. Y polvo de hornear. Todo lo pasamos. Y la harina. Y la harina. Todo lo pasamos por un sedazo. Harina de trigo. Harina de trigo, claro. Listo. Perfecto. Una vez que usted ya tiene eso listo, yo le voy agregando las yemitas de a una. Ok. Y sigue batiendo. Y buscamos las yemas. Exacto. Las yemas de a una. Acoyendo color a pareillo. Nada más las señoras le van a decir, ahora venga para acá para la cocina y hágame la misma torta. Seguro, seguro que va a hacer para la torta. Usted me llama. Sí, claro. Listo. Le agrega las yemas. Una vez que tiene todo listo eso, perfecto. Le quedó bien, ¿eh? Sí, qué bonito. ¿Ves? Muy sencillo eso. Ya lo puede parar. Listo. Entonces ahora, y déjenla ahí nomás, no se preocupen. Pásemelo para acá, Pachito. Ok. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí, ¿cierto? En nuestro lavadero. Ahí. Y con esta cucharita de palito. Sí. Usted va a ir mezclando ahora los ingredientes secos. Vamos acá, echamos acá. Yo le voy agregando y lo voy agregando suavemente. Listo, listo, listo. Exacto. Esto ya se llama unirnos, ¿cierto? Sin agitar mucho para que no se nos vaya el airecito. Mire qué sencillo. Yo creo que vayamos a esta primera parte para que se vea bien. Exacto. Eso es así, tal cual. Aquí tenemos un moldecito como de 26 centímetros, ¿cierto? También los conseguimos en todo pan. Fácil. También, ¿cierto? Fácil, ¿ves? Sí, sí. Este es antiadherente, así que se le puede agregar un poquito de mantequilla, aceitito ahí para que... Listo. Así como está construyendo, así como está construyendo, con mucha calma, con mucha perseverancia, así construyó el enlace de la edición. Sí, así lo mismo, con perseverancia, con calmita y la verdad que nada es imposible, ¿vea? Sí. Nunca había hecho una... Impresionante lo que ha llegado. Nunca había dicho, ¿cómo se llama esto? Este es un bizcochuelo. Un bizcochuelo. Entonces, ¿qué hacemos después con el bizcochuelo, bachito? Lo llevamos al molde, ¿cierto? Ok. Lo llevamos al molde, aquí vamos a... Este sale un poquito chiquitito, pero no importa, porque es la idea de lo que yo quería mostrar, ¿cierto? Lo desparramamos en el molde y esto lo vamos a llevar al horno, ¿cierto? Unos 15 minutos aproximadamente, ¿cierto? Listo. A 180 grados y van a salir los merenguitos. Nosotros ya tenemos unos merengues preparados porque no nos da tanto tiempo para hacerlo, pero esa era la idea. Yo quería mostrar lo fácil que era. Es fácil, es fácil. Es facilito. Bueno, y para una torta, entonces, ¿cuántos huevos, cuántas cantidades? Eso es lo que yo quería. Esto lo vamos a llevar al horno. Entonces, para la torta que vamos a preparar ahora, que son como alrededor para unas 20 personas fácilmente, ¿cierto? Con 12 huevos. 12 huevos. Pero 6 y 6. Lo que acabamos de hacer, 6 claras. Y 6. ¿Cierto? Lo bate con 6 cucharadas de azúcar. Todos 6. 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de harina, 6 cucharadas de maicena y una cucharada de polvo de horno. Y lo revuelve vos. Lo revuelve, lo mete al horno. Luego, ¿vuelve a hacer lo mismo? Listo. Otros 6, todos 6 y vuelve a hacer lo mismo. Ah, 2 cucharadas. Vamos a sacar 2 bizcochones, que son los que ya tenemos preparables, ¿vale? Listo, listo, listo. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a una pausita, pero antes de ir a la pausa les recomiendo Distri Belleza Ángel. ¿Cierto? Sí, tú, sí. Un producto de belleza para la mujer, ¿cierto? Va a encontrar de todo ahí para nosotros también, ¿ah? ¿Cierto? Sí, claro. De repente, limita de uña, una cremita para las manos, ¿cierto? Sí, ¿por qué no? Uno tiene que andar bonito también, ¿no? Claro, claro. Claro, sí. Bueno, cuando uno va a dar la mano, tiene que tener la mano suavecita. Sí, sí, sí. Si es trabajador, pues no, no, por eso va a ser con la mano. Y para la señora ahí le llama, para que se le vea más linda todavía. Listo. Para enamorarse día a día, Distri Belleza Ángel. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y vamos entonces ya a empezar a rellenar esta torta rica. ¿Le parece, Pachito? Listo. Vamos y volvemos. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway. Listo, Pachito, volvemos entonces, mira. Esto es lo que yo te quería mostrar, cómo quedaron los bizcochuelos, ¿ves lo que acabas de hacer? Yo ya tenía armaditos dos, para que no me están mintiendo, pero no nos da todo el tiempo para hacer todo acá. Pero así quedan. No, muy bueno, se ve provocativo, se ve provocativo. ¿Mira, ves? Sí, claro. Entonces aquí lo vamos a desmoldar y lo vamos a cortar. ¿Cómo vamos a armar la tortita? ¿Cierto? Voy a sacarte este bizcochuelo. No importa que, aquí por ejemplo se me pegó un poquito abajo, pero no importa. Tú sabes que los pasteleros, ¿cierto? Tapan todas las embarraditas con crema. Con crema. Claro, y los modelistas, con cera. Exacto. Y los doctores, con tierra. Oye, sí, sí, sí. ¿Tapas con cera? Mira, yo te voy a cortar aquí al medio, porque vamos a hacer de tres niveles, rica. ¿Qué es la parte que yo quiero que me hagas tú? Bueno. Que me las vayas rellenando, pues Pachito. Vamos a invitar a la señora a cocinar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama la señora? Dani. Dani, vamos a invitar. A mi esposa sí, para la cocina, le gusta, le encanta. Listo, mira. ¿Ves? Mira qué sencillo. Ahora yo voy a ponerlo acá. ¿Ponemos esto? Sí. Y yo la voy a poner ahí. Y aquí va a ir rellenándola para que se vea en primer plano cómo va a ir rellenando. Yo voy a dejar esto acá porque a mi... Bueno, pero primero me explica cómo es. Sí, pues mira. A ver, Pachito, tenemos acá. ¿Qué tengo yo aquí? Compré una piñita. La piñita la corté en cuadritos, ¿cierto? Y la cociné en agüita con harta azúcar. Yo ahí puse las cantidades, una piña, dos tazas de azúcar. Mira, luego de cocinarlas, separé el juguito a la piña con la piñita cocida. Ok, ok. Y aquí viene el relleno. ¿Qué va a hacer usted? Le va a echar juguito de a poquitito a todo el bizcochuelo, así, para que nos quede remojadita, mira. Listo. ¿Cierto? Listo. Bien remojadita. Ahí. Ok, ok, ok. Ahí ya se va a hacer su truco. Luego le va a agregar piñita, harta piñita, ¿cierto? Listo. Le agregamos un poquito de crema chantilly y empezamos a montar. Listo. ¿Qué quiere? ¿Una cuchara? Sí. Tenemos, se le tiene. Hay una cucharita por acá, aquí tenemos una cucharita grande, aquí tenemos otra cucharita. Tome. La echamos repartida. Sí. Entonces, ya la echamos ahí, entonces usted le pone la piñita, ¿le parece? Listo, listo. ¿Quiere una cucharita más chica? Aquí tiene una cucharita más chica. Ok. Listo. ¿Volemos? Listo. Repartidita por todo. Por toda la piñita, por todo el lado. Listo. Póngale buena cantidad porque tenemos harta. Miren cómo nos ha llegado. Bastante piña tenemos. Valeo, harta piña. ¿Le gusta la piña? Sí, bastante. Allá en su tierra, hecha de menos zapatocas. Yo soy de zapatocas, sí, claro, hecha de menos zapatocas. Pero tengo 40 años de estar aquí en Barranca Barbeja. ¿Y cuándo puedes arrancar? Sí, voy a zapatocas seguido. Ya no tengo familiares allá, mi papi y mi mamá ya se murieron, pero tengo una prima. Ya. Una prima que vamos a visitar, casi todos los años vamos a zapatocas. Y en la mesa de los santos también hay muy buena piña, la piña que llaman la piña... ¿Oromiel? Oromiel, muy buena. Esta no es oromiel. ¿Sí dice oromiel? Mire, yo recomiendo una buena crema chantilly para que la torta le quede rica. Esta me la traje acá de los amigos de Todo Pan, ¿cierto? ¿Esa es chilena? Esta no, esta... Ay, ¿le salpiqué? No, 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 tranquilo. Esos son gajes de la cocina. Son gajes de la cocina, que viene con aire. Mire, entonces le vamos a echar la piñita aquí, adentro, ¿cierto? Eso, muy bien. Bastante cremita. Chantilly se llama. Chantilly, esta viene preparadita. Aquí los amigos de Todo Pan, ¿cierto? Magnífico, sí. Se la van a... Es muy rica. Entonces, es mejor una preparadita. Listo. Ahí estamos. Magnífico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir montando. Lo vamos a montar al contrario para que nos vaya dando el planito. Mire, esto debería ser así, pero lo vamos a ir al contrario. Porque entonces, después, con un cremita, esto lo vamos a aplastar bien aplastadito ahí. Ahora, nuevamente. Echamos de nuevo. Jujito y piña. Y crema. Nuevamente. Hágale. Hágale como... Dice que el agüita, poquita. Eso ahí. Por todo. Por todo. Bien mojadita. Mientras más mojadita, más rica. Listo. ¿Le gustan los dulces? Me encantan. Me encantan. Ah, entonces le gusta esta. El problema es la dieta. La cortamos en tres. En tres. Un tercio para usted, un tercio para mí. Y los tercios se los damos a los... Bueno. ¿Le vale eso, no? Hay que cuidarse. Después de los titantos. Como dicen en Chile, los titantos hay que cuidarse. 62 años. 62 años. 62 añitos. ¿Se dejó? Sí. Lo importante no es verle y no sentirme joven. Exacto. Con ánimo. Esa es la parte. Esa es la parte importante. No más. Un día veía en el... Vamos así, paramos. Ahí está perfecto. Listo. Piñita, hasta piñita. Vamos, piñita. Un día veía en el Facebook y decía, lo importante es morir... Es morir con la mayor edad. O sea, lo importante es morir joven, pero con la mayor edad posible. Sí, claro, claro. Me parece muy bien. Eso es interesante el... Mientras tanto, yo ahí conversando contigo, se me ha ido la... Voy a cortar esto. Voy a hacer lo mismo con este otro. Listo. Cortarlo por la mitad y así nos vamos a ir, ¿cierto? La piña. Ahí, mire, de nuevo, ¿cierto? Que no te preocupe, Pachito, que si se le cortó... Ya tiene usted experiencia y... Si que se le cortó chueco, que se le rompió un poquito, era aquí se me rompió... No importa, como le dije, con cremita se arregla todo. Perfecto. Listo, bueno... Está quedando bonita, ¿eh? Sí, ya. Ya, le echamos un poquito más de crema, ¿cierto, cremita? Cuidado que esta... Ya le salió el aire, ya. Ya, ya le salió. Le echamos cremita, de nuevo, ¿ves? Va a quedar muy rica. Tiene airecito, así que... Y esa torta, ¿de cuántos pisos es? Esta la vamos a hacer de tres pisos. O sea, tiene dos pisos, pero la vamos a hacer de tres niveles. ¿Por qué? Porque va uno, ¿cierto? Ahí va un nivel, ¿cierto? Aquí va un nivel, dos, y aquí viene el tercero. Que también vamos a ponerlo, como te decía, al revés. Vamos a dejar este último, que está más planito, lo vamos a mojar para el final. Exacto. Y este lo vamos a poner así, montadito al revés también. Después esto lo rellenamos con cremita, no te preocupes por eso. Listo. Aplastamos, bien aplastadito. Bueno, va a quedar... Esto todo después con cremita. Y no te voy a decir que te voy a hacer una decoración de lujo, porque yo para las decoraciones no soy muy bueno, pero para el sabor sí, que es lo que me importa. Está muy bueno. Hacemos lo mismo. Y piñita. Juguito y piñita. Juguito y piñita. Bastante, no vaya... Nos queda, tienes que dejarle un poquito para la última capa. Aquí hay otra capa. Listo. Eso, está bien, ¿eh? Esto está... Sí, estamos ya en la experiencia de la cocina, vea. ¿Puedes construir un imperio de televisión? ¿No vas a poder hacer una torta? No, yo le decía, fuera de cámara, que yo lo único que hacer en cocina es huevos cocidos y tinto. Huevos cocidos y tinto, ya. Y tinto. Listo, bien. ¿Qué vamos ahora? Piñita. ¿Ya estamos en la última parte? No, que se acaba la piña, mire. Se acaba la piña. Mire, tiene piña, pero... ¿Cierto? Vamos, piñita. Listo. Y ahora que lo veo también como preocupado, me acordé de la señora para darle el consejo de productos milagros aquí cerca del Parque La Vida. Magnífico. Sí, magnífico, ¿cierto? Buenos productos para el cabellito, para nosotros también. Sí, claro. Aunque ya nos queda poco, pero bueno. Bueno, es mononito, ¿cierto? Claro, nos queda poco. Pues a mí me queda poco. Ah, no, dicen los dos. Oiga, en Chile dicen, nos queda poco hilo en el carrete cuando ya, cuando estamos... Ah, hilo en el carrete. Nos queda, nos queda poco hilo en el carrete cuando ya estamos viejitos y ya estamos... No, pero estamos joder todavía. Gracias a Dios, hoy, Pachito, hoy por hoy, la expectativa de vida ha superado los 80 años. ¿Sí? Lo importante es llegar bien para ahí, ¿cierto? Sí, ¿no? Y la mentalidad, la mentalidad es que usted tenga la mente joven, el cuerpo anda joven. Cierto. Y cuidarse. Exacto. Yo digo, yo digo que Dios, que a mí, que Diosito me llegue cuando ya no me puedo hablar por mí mismo. No hacerle un estorbo a nadie, ¿sí? Que me tenga aquí hasta que, claro, que nunca sabe uno, pero... Listo. Listo. Y esta parte sí la voy a poner montadita para que se nos vea cuadradita, ¿ves? Esta es la última. Mire que va a quedar bonita. ¡Oh, qué gruesa! Esta es la última parte. Le vamos a meter un poquito de cuchillito aquí, ¿para qué? Para que el juguito baje, ¿cierto? Así. Ah. Perfecto. Le pone juguito y empezamos a... Juguito. Más jugo. Más juguito por todos lados. Aquí va puro jugo, ¿no? Piña. Esa poquita de piña la vamos a usar para... ¡Ay! No se preocupe por eso. Sí, el problema de la cocina es que... ¿Ves? Hacemos reguero. Ah, hacemos reguero. Listo. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya la tenemos lista. Ya, bien apanadita. Y ahora viene la parte de... La vamos a rellenar. Entonces, empezamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a empezar a agregar, ¿cierto? Es cremita por todos lados. Aquí, como usted la ve. Perdón, Pachito, que lo manche. Tranquilo, tranquilo. Son gajes del oficio. Gajes del oficio. Pues, ve, tendría que haberse puesto delantal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Con un cuchillito, vamos a... Yo tengo por aquí los cuchillitos, ¿cierto? Puede ser este. Entonces, vamos a empezar a... ¿Qué? A rellenar la torta. A la pala. A palita, ¿ves? Mira, sí. Es correcto, sí. Mira, que se vea... Quiero que vea... Quiero que vea... Sí. Que lo vea la gente cómo lo vamos a ir rellenando, porque esto va a ir a un corto comercial, pero creo que la... Esas partecitas que se ven como espacios acá, ¿ves? Sí. Las vamos a rellenar con... ¿Cómo te decía? Con cremita se tapa. Se tapa todo. Listo. Entonces, la vamos a terminar de amononar aquí con mi amigo Bachito y volvemos para ver cómo le dio la tortita. Ya volvemos. Ok. Casa Muebles Galería. Para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Pachito, ¿alguien creerá que nos fuimos a comerciales pero teníamos que avanzar con la torta? ¿Alguien creerá que usted la hizo? Sí, no, yo creo que sí. Yo soy testigo de que usted hizo la torta. Yo la llueve, pero usted hizo la torta. Mire cómo le quedó bonita. Sí, cómo le quedó bonita. Para todos, 22 años. Voy a aprender en la torta, antes de, voy a hacer dos menciones que estoy tan entretenido contigo que se me han olvidado las menciones. Mira, una de las menciones, para limpiar la cocinita, ¿cierto? Mi mejor aliado, siempre, siempre en la cocina, ¿cierto? Singras, de mi amigo en Multinza, ¿cierto? Pío degrado, muy bueno. Bueno, entonces, ya terminamos este helado, limpiamos, ¿cierto? Y, perfecto. Y acá, con el agüita, ¿cierto? También recordarle a las damitas que, agua de Barranca Bermeja nos ha solicitado que le demos apoyo en términos de informar a la mamita que usemos responsablemente el elemento, ¿cierto? Porque gota a gota. Muy buena campaña, el agua de gota. El agua de gota, ¿cierto? Sí, señor. Cuidar el agüita, ya usted me va a ayudar con eso. El canal siempre comprometido con la comunidad, ¿cierto? Sí, señor, todo el tiempo. Y, perfecto. Y lo último sería, las menciones las hice todas juntas porque me estudié contigo, me puse a hablar de todo, Willy y John, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que encuentran los mejores accesorios, Orogolf, ¿cierto? Sí, para poder ser monolíticos. Los patrocinadores, que son importantes para cualquier programa. Claro, importantes para nosotros. Hacen posible que hagamos este programa. Sí, claro. Yo les voy a prender las velitas, vamos a cortar para todos los empleados de enlace y un gran abrazo para mí, me siento orgulloso de pertenecer al grupo, ¿cierto? Les voy a prender las velas, quiero que me dé el deseo para este año, para usted, para el canal y para todos los empleados, pero que me la tengo a él. Y mientras yo les prendo las velas, ¿qué les parece? Listo. Bueno, ¿ya? Déjeme prenderle las velitas, porque una vez que me diga el deseo, la tiene que soplar. Dígame nomás, Pachito, ¿cuál es su deseo? Bueno, el deseo para toda la comunidad de Barranca Bermeja y para todos los que nos han apoyado es seguir cumpliendo muchos años más y desde ya nos están preparando para los primeros 25 y que sean 100 o 200 años con toda la comunidad de Barranca Bermeja y con programas así como el de Marco a pedir de boca. Cierto, qué rico. Vamos a tener, mira, sople. Listo. Eh, aplauso. Ponga la música, mira. Esta música se escucha cuando está de cumpleaños en Chile, mira. En Chile. Mira, música chilena, bonita. No podemos bailar los dos porque es música chilena. Pachito, agradecerte. Te quedó muy, muy rica. Se ve muy linda la torta. Vamos a repartirla ahora para todos. Claro, me parece. Cierto, de mi parte, con la mayor humildad. Cierto, agradecerte por abrirnos tus puertas, por estar aquí en mi programa, por un respaldo para nosotros. Y ahora vamos a repartir esta torta y le vamos a convidar a todos. ¿Te parece? Listo, Marco. Muchísimas gracias. La tortita que hizo el propio jefe para todo el Lazo de la Edición. Listo. Listo. Un abracito y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.